bueno nuevamente buenas tardes vamos a hacer un videíto más aquí lo que es en las áreas de santana de arriba en estas bellezas de casitas mire esto yo no las había grabado las casitas quedan aquí y anduve por ahí arriba las partes de arriba verdad pero todas esas bellezas que están ahí mire y qué chuladas hay hasta un me pareció una vaca por aquí no me había dado cuenta y aquí está una cornuda en frente de mí aquí está otra también mire bien escondiditas ya tienen mucho me imagino que un rato de que no están no tienen gente y no están en servicio pero muchas casas que nuestra gente que si ha ido las ha dejado verdad para buscar otro vida mejor y otro futuro se va uno por la necesidad dijo no se va uno porque tenga ganas de irse me entiende entonces por eso es que lo hace la gente de salir mire ahí tú ven esos peñasquitos esos peñasquitos y andado yo grabando en esa área en la parte de abajo estaba loquito de agua incluso hay una tema también pero tiene las alas verdes en las amarillas hay un árbol que ya se mira que está retoñado al rato deseamos un vuelto a ver si nos topamos uno que ya tenga ya hace falta la tema chiquita mi gente yo soy muy tema chaquero mi gente tierras lejanas le gusta mucho mucho lo que es la temachaca esta tierra lejana no es cualquier chicharrón de oreja a él si le gusta lo que la naturaleza da todo lo que nos deja la naturaleza que es de las sierras y eso lo que es el panchalala lo que es el guays a esta de machaca y pues la verdad son hierbitas muy saludables y muy buenas ya realmente me encantan me encantan vamos con la parte de arriba donde está la tienda de aquí del barco como ahorita están trabajando acá arriba entonces no está cerrado todo la gente hay la chulada de iglesia esta iglesia está muy bonita que la gente no quiera creer mi raza está bonita porque esa cantera que está que tiene es una belleza la verdad es una chulada todo lo que tiene aquí está esta iglesia perdón perdón dios mío y cámaras que yo lo supe de peguierre duro el chupe no lo puedo olvidar y anda de vuelta al de ayer como le hace pues lleves que uno no no hay porque no hay estos fregados como le hacen pues quiero decirte que ya no te quiero voy a ponerlo sin pausa miren aquí llevan todo lo que llevan día de trabajo estos muchachos todo lo que han avanzado ya ya están en la cuarta de las de las de las tarimas ya ayer colaron la tres y ahorita van a van por la cuarta de la etapa de arriba les van haciendo un jale aquí en santana de abajo de que ya les dieron ese apoyo mi raza para que hicieran sus trabajos de la escuela ahora si va a quedar al millón y medio miren más que chulada les va quedando este bonito trabajo me imagino que ahorita vamos a grabar el resto que está más para dentro a ver cómo van también esperemos en dios que anden bien y que salga bonito todo este jale que lleva en esta raza ahorita vamos a pedirle información de qué se trata y cómo es que se va realizando este trabajo a cambio de que o o es un personal o tienen algún costo cada persona así es que nuevamente síganme si no van a trabajar entonces qué chingados van a hacer pues y hasta me hicieron me hicieron que dijeron una grosería y y y y y y y y aquí tenemos mi raza lo que acaba de llegar por lo del apoyo este la raza también está trabajando por faenas aquí mi gente miren más el avance que ya llevan ayer colaron la tercera línea y ahora estamos en la cuarta que es lo que va a llegar a la altura todos están trabajando voluntariamente mi gente ahorita van a colar esta barda todos los trabajadores se van a poner aparte aquí en esta barda y tienen dos batidoras para aquí el trabajo y están preparando también las maquetas, lo que son las canchas acá están haciendo una grande cancha también entonces no vinieron ahora los que iban a habían venido el día de ayer eran la gente diferente no es la misma gente verdad pero no sé lo hago gallos ustedes si le andan poniendo alambre hola porque en una parte por ahí no le pusieron alambre y por eso se craquean mucho los cementos voy a grabar a todo al que se atraviese enfrente así sea guapo y así sea feo aquí tenemos las nodas como empezamos acabamos de ver ahorita ¿verdad? todo quiero grabarlos porque me dijeron ayer yo no sé que viniera pero a mí me dijeron que las carnitas después las carnitas aquí el patrón patrón aquí el maestro es el que se va a cargar de las carnitas lo que acaben aquí van a tener ese privilegio de poderse comer unas carnitas a salud del maestro profesional de la compañía lo veremos nada más porque pues no voy a estar aquí nosotros lo grabamos y nosotros no ni modo que no papá tenemos todos los niños que están en la escuela este saloncito está lleno de puros babés de la escuela ¿verdad? y ahí tienen sus baños que salen a sus baños esos son los salones viejos mire los salones viejitos que quedaron de primero cuando en aquellos años eran los originales ¿verdad? que que había antes aquí en la escuela no crea mi jefe mi gente a veces no por las batidas que le den y todos salen las vallas pero bueno pues que le vamos a hacer ¿verdad? están preparando todo este que le van a echar cemento ahora están preparando la barda también aquí hay pura gente voluntaria don Rafa ¿dónde dejó su su hijao? ¿dónde dejó su hijao? pues al que andaba ayer conmigo que quería el teléfono ¿cuál era? el que vive arriba ¿cómo es Daniel? ajá ¿allá anda? yo creo el kinder ¿a quieres dar otra compañía? ¿o anda en el kinder? bueno ahorita lo vamos a ir a buscar a ver si siempre va a querer el teléfono si no pues para llevárnoslo este es un señor de Santana de la negrita todos estos de aquí casi lo más de ellos son unos que son de aquí de Santana de arriba como les acabo de decir mi raza estamos en la escuela primaria de aquí de Santana de arriba este va se están colando la cancha se están colando las bardas las bardas de enfrente que es la que se necesita más que todavía les falta un pedazo de ahí de las casitas para arriba posiblemente van a colar todos ¿verdad? pero ahí están las bardas otras que andan trabajando en la parte de arriba lo que es el kinder dicen que por ahí anda más gente entonces el kinder me imagino que ha de ser este porque la secundaria está de aquel lado y aquí donde estamos ahorita la primaria fíjense nomás Santana de abajo se abandonó de su gente para venirnos a trabajar todos los niños a las escuelas de aquí de Santana de arriba hola chicos y nomás las bellezas que se mira de aquí de la escuela hacia el cerrito mi gente oh Dios mío fíjense nomás lo que es nuestra juventud nos la pasamos en la escuela mucho tiempo y luego llega el tiempo donde nos retiramos de la escuela y no volvemos a ver nuestras bellezas nuestras escuelas como las dejamos en aquellos años y luego cuando regresamos pues ya hay muchas cosas que realmente ya no están como no estuve uno aquí esto antes era bonito porque aquí había muchas cosas en este lugar verdad pero hay áreas que meten hasta los animales para que se coman la pastura verdad aquí la cortan con algún guiro o alguna maquinita para que no esté todo este y saca tal feo entonces aquí sigamos ¿qué andarán haciendo ustedes ahora? aquí andamos queriendo poner unas porterías de estos bebés o le van a hacer unas porterías pequeñas para que jueguen en campo pequeño órale van a tener un campito chiquito deportivo allá adentro chavos ni modo que no puedan meter goles ahí en esa área chavos ahí están ahí están los porterías ahí también no más ¿Cómo? ¿Cómo? El más nuevo que se joda, ¿verdad? Ah, el Paco, ahora al Paco le van a echar toda la carga. ¡Agárrenlo! Sí, ahorita vamos a ir para allá. ¡Agárrenlo de la cola! ¡Les ganas el agatito! ¡Tíralos! ¡Bárbaro! 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 ¡Ya ven un lagartijo que lo van siguiendo! Están bien pegados en él estos muchachitos de aquí de la escuela. Ya lo cansaron los fregados, ya lo cansaron, ya lo cansaron. Ya lo cansaron, ya ni friegan. Pues me mandaron que viniera a grabarle en su escuela, hijas, que se lo están arreglando. Y eso es lo que ando haciendo, grabándole su escuelita. ¿Ya se fue? Un vértigo, no, es una de esas otras, ¿no? Tenga cuidado porque a esas se escupen. Sí, esas se escupen. Sí. Ahí ya escupen. Ya lo dejaron bien cansado, mire. Hasta lo hicieron que cambiara de color. ¡Guau! Ese animalito chiquito, nada más como para 20 niños que lo correteaban, pobrecillo, mire nomás. ¡Ah, no me equivoqué por uno, bebé! Tú sabes. Con la maestra son 20. Con la maestra son 20. Hola. Ay, carajo, me quiero cayer. ¿Cómo, sí? Sí, bebé. Mira, te quieres que te grabe y luego te mueves. No, no es cierto. Ay, qué chulo. Mira, este sí le gusta. Estos del norte. Ya ves, este sí sabe. Pa' mi madrina Lupe, pa' mi padrino, pa' mi padrino, pa' mi padrino y pa' todos mis tíos y pa' mis tías. Es todo. ¿Sí se fijan? Este sí es de... Este sí es de Santana de arriba, este es de los inteligentes. Y unos saludos pa' mis primos, pa' mis hermanos. Y pa' todos sus amigos de... Para este. Para todos sus amigos de Santana. ¡Hace daño, bebé! ¡Uy! Y pa' todos... Y pa' todos... No, este no tiene miedo. Y pa' todos los saludos de aquí. Es todo. ¿Quién que no tiene miedo? De todo el rastro. No, sí tiene. Déjenlo, porque ya dejen el pobre animalito. ¿Sí se puede pasar por aquí, niñas? Y Loto, ¿le vas a mandar saludos? Sí. A mi tío Jaime, ahorita creo que mi tío Kelo, para mi mamá ahorita que está en el teléfono. ¡Ay! Su mamá está en el teléfono. Y ahorita vamos a jugar puro. Es todo. Mando saludos a mi abuelita que está en el norte y también a mi tía Lupe. Y... Y pa' mi tío Jesús. No más. Ok. Este, ¿dónde voy a entrar? Ok. Pa' todos los de Utah. ¡Ay, tu Utah, Karen! Y pa' todos mis amigos que se hagan foot junto conmigo. Unos saludos pa' mis tíos, pa' mi madrina, pa' mis primos. Y los quiero mucho. ¡Ay, qué chulada, bebé! Vamos, estamos grabando aquí los trabajos de aquí de la escuela, del kinder y de la primaria, mi gente. Ya nos dimos la tarea de pasar aquí con la primaria y vamos a grabar lo que es aquí del kinder también. Con estos muchachos que también están trabajando. Se están organizando igual que en San Martín, mi gente. Están haciendo esos trabajos también por parte de lo que es de perteneces, vainas. Parte del ejido también. Están haciendo esos trabajos. Miren, no más qué chulada les va quedando. Bonito que está quedando también aquí lo que es el parqueadero de aquí del kinderito. Miren, este es el pequeño kinder de aquí de Santana. Aquí tienen todo el material, mira. Están una más chulada. ¡Ay, Dios mío, que viene ahí! Aguas, que ahí se me parece un monstruo. ¡Ay, me sientes correr! Mira nomás. Me asustaste, bebé. ¿Puedes abrir mi mamá? Sí, cómo no, bebé. Hola, Sayu, ¿cómo estás? Es que te quería enseñar esta máscara a que te abré. Es que, póngasela. ¡Ponto! ¡Hola, bonita! Bye. Ok, bebé, gracias. ¡Wow! Hasta las mujeres andan trabajando. ¡Claro! Ahora sí acabo de creer que estas mujeres están igual que los hombres de trabajadoras. ¡Ven nomás, muchachos! ¡Nos traemos en chingas, si no, no vienen! ¡Oh, Dios mío! De seguro también quieren cortar el cheque a ellas. Y luego, mi chavo. Está bien que ya se hizo de Santana, mijo. Yo también me quiero hacerse de Santana. Sí, listo. Pero yo nomás me quiero hacer de Santana por los videos. No creo que viniera a vivir hasta acá. ¡Vaya! Esto también es por lo mismo. ¿Esto es parte del ejido también o este es voluntario o tienen? ¿Qué, mi amor? ¿Qué querías decir? ¡Ya! ¿Ya, cabates? Bueno, lo que sea. Pero esta escuela también les va quedando muy bonita. Lo que son las bardas. Va a quedar todo circulado. Ahora sí, ni modo que los chiquillos se van a escapar de la escuela, ¿verdad? Porque no va a tener espacio para que hagan eso. De escaparse. ¡Mande! ¡Mande! ¡Sí, señor! Yo soy del rancho. Del rancho de San Martín. ¿Por qué es el YouTube? Ajá. Porque ya vi. Siempre cuento. Veo un video que hago. ¿Qué pasa, señor? Ajá. ¿El YouTube? Sí. Ok. ¿Usted los mira? ¿Sí? ¿Los mira usted o los mira a su mamá nomás? Miren que tienen dos mujeres muy fuertes y buenas para trabajar. No se agüiten, señoras. Ustedes, al contrario, denle lo más fuerte y lo más bonito que es la mujer para el trabajo. Ya que nosotros los hombres somos flojos, 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 flojos. ¿Cómo no se trajeron al otro muchacho, aquel que anda debajo nomás? ¡Bájate de ahí! El otro día se andaba mandando saludos porque ahora que está trabajando de verdad nos manda unos buenos saludos. A mi hija que siempre me dice que no le mando saludos. Mi hija dice, ¿por qué no me mandas saludos? O sea, yo ya sabes que te amo mucho, mamita. Te mando saludos, hija. Pórtate bien y cuídate mucho cuando te atremo. Ya le ando trabajando. Andamos trabajando aquí en la escuela de tu hermano para que veas que cuando vengas está su escuela. Ándele, qué bonito. Ándele. ¿Aquí el trabajo también es aparte de aquí o no? Es aparte, ¿verdad? Es una casa propia, privada. ¿Dónde es mi teléfono? Bueno. ¿Sí le aguanta la música todo el día? Pues por lo menos hasta el rato que estoy aquí, sí. ¿A qué horas aguantan trabajando? A las 3. Dios mío, para aguantar de aquí a las 3. ¿A qué horas entran en la mañana? A las 9. Ah, no está bien. Yo en Estados Unidos entraba a las 7 de la mañana y salía hasta las 3 y medio de la tarde. ¿Y ya no aguantaba dinero? No, sí. No, pues que ya cuando está uno impuesto a ese jale lo tiene que hacer aunque no aguante. Este, cuando entré en la carretera, ¿no? Ayer era de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eran 10 horas diarias. Ahí estaba el pinche calorón perro. Aquí está de gozarse ahorita. Ahorita que... No, más bien quiere decirle la palabra, como lo dijo usted, pero para decirle a otra persona. ¿Cómo dice uno? Quema mucho el sol. ¿Y luego, maestro? Como que la pancilla ya lo miro que se la va bajando. ¿Qué le hicieron? Está trabajando. ¡Oh, por eso! ¡Chingado! ¿Quiere decir que cuando anda, Dios que la pasa? ¿Le crece? Ya se le quitaba el paso. Oiga, pero yo trabajé, yo trabajé muchos años y de los 35 años empecé a engordar y ya no he enflacado. ¿Hay que andar para allá y para acá? No, yo me canso, ya caminé todo chingado al paraíso ahora en la mañana. ¿Fue para allá? Sí, pues no voy a arreglar el teléfono a ponerle el... cambiarlo. Ya. ¿No van a tener la revolvedad todavía? Como que era, van a colar toda esa bardita y con eso tienen para el día de hoy, ¿verdad? Ah, está bien. Como que era, son buenos paleros todos. Híjuela. ¿A poco ya se comieron las calientitas en esas brasitas? ¿No? ¿No las echaron ahí? No. Ah, qué caray. ¿Qué van los cartones? No, yo pensaba que eran... habían echado las tortillas calientitas ahí. ¿Cómo andas, bebé? Le dice, ¿cómo andas, bebé? Oye, mijo. Pero usted es el jefe de San Martín también, ¿no? Usted es jefe de San Martín también ¿Cómo le hace para tener ya dos terrenos? Pues así es Ah, bárbaro Como dice el dicho, ahí sí lo envidio No, no, pues es que la suerte de uno, no es de todos Si a él le tocó la bendición que se lo hayan dejado a él Que todo esté bien, ¿verdad? Sí, la bendición en la escuela, por eso estoy trabajando aquí Pero allá también es ajidatario, algo Algo también por allá Y por eso le digo ¿Qué tiene que ser así? No, no es la escuela La señora es de acá, animo que no venga para acá, ¿verdad? Es lo que yo quería darle a entender Este, ¿usted de dónde es? Yo ni de aquí ni de allá, dice la India María No, pero ¿por qué vino hasta acá a seguir el hombre que dice que usted no sigue a la gente? No, ya me voy y pues otra vez Si no lo quiere, ahí usted sabrá Sí, nací en Puebla, viví en México y estoy aquí ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Mi mamá es de aquí Y la otra de las cosas que si vivió allá y lo allá y lo allá El amor es que habrá donde quiera anda ¿Verdad? Sí No, ya no, ya no lo quiero, ya me voy a ir ¡Voy, mano! Nomás de aquí a que aguante y ya Nomás de aquí a que aguante, ¿verdad? Bueno, doña, todo se acaba ¿Todo por servicio se acaba? Sí Es mejor que darles donde Dios quiera Donde Dios nos deje ¿Cuáles son meses? Ya están chavos como que eran todavía ¿Todavía? Sí, mírelo Y que no está fuerte, mire, lo solito viene con toda la carreta, mire Yo tengo 20 años y el otro 20 Ya son 40 Miren nomás Que no está fuerte Y eso que ya se enflacó, ¿eh? Imagínese No, de lo que dijo el último no diga eso Ay, Dios mío Vaya que ahora sí Santana está de De verse todos jalando, ¿verdad? Miren nomás Acá hay más gente trabajando también para una Una nueva Construcción que se está haciendo Van a hacer barda también ahí Llevan ya empezados de los principios de abajo Donde está el guardaganao Ya llevan también lo de dos formas, tres formas Tiradas Y ahí la llevan ¿Quieren que les pegue cámara también a ustedes, chavos? Para hacer ahora sí un buen video con toda mi raza de Santana Miren nomás, mi raza Qué chulada, ¿eh? Chuladísima todo esto Wow, ahí van dos, dos, cuatro motitos que llegaron Y a veces a raíz andaba Sí, sí oye recio, ni tan más que usted no lo escucha Todos los paisajes que alcance desde aquí hasta lo que es Santana de abajo La carretera que va para salir trillo Todo eso se alcanza a ver Miren qué chulada se divierten los niños A gusto, bendito Dios Aunque no se la ponga Si no me asusta Yo no asusté la gente con mi pelona Pero sí Dile que eres un zombie Marihuana, dile No, 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 de eso no Dile que a mí te llama zombie marihuana Dile que eres un zombie pues Orale, ya ve que sí le está mandando saludos a los abuelitos ¿Quién es tu mami? Maite ¿Quién es Maite? Ella ¿Oye es tu mami? Ajá Wow Este es mi papá ¿Listo papi? Sí Wow Qué bien bebé Ya tienes papá y mamá Si así es mi gente Nuevamente como les acabo de decir Puro trabajo Que la raza está aventando para Voluntarios que andan aquí Algunos andan de precio ¿verdad? Y otros que andan por parte de sus Fainas que tienen que hacer también Y pues la verdad Ya que les llegó Ese apoyo que dio el gobierno Para eso de las escuelas Qué bonito Que le estén echando ganas todos ¿Verdad? La primaria también ya la traen bien avanzada Con las bardas Y lo que es la cancha También ya les queda una tirada Para cabalales Y Aquí el kinder también lo llevan bien avanzado Y los vecinos que andan de este lado también Andan avanzadones Con su trabajo Ahí viene uno Uno de los camaradas Miren De los que trabajan allá De aquel lado Viene a tomar agua A su troca O bajar el lonche Sacar el lonche para comer Bien Bien ¡Vamos! Bueno, 32 minutos Se lo vamos a dejar para Para cerrar aquí En broche de oro Y nuevamente vamos a echar un pequeño paisaje De aquí abajo, de aquí a allá Donde está la gente de la primaria De los niños Ah, están aquellos hombres bien sentadotes Ahorita voy a hacerles que les voy a ir a grabar A ver si se paran de ahí donde están sentados Aquí lo dejamos mi gente Un saludito para toda la gente de aquí de Santana Que nos sigue Y saludito para Chayo Venegas Que es uno de los que comentan A las personas que comenten Hay que mandarles un saludo muy especial ¿Verdad? Porque Si tengo muchos seguidores Pero no les gusta comentar En mis videos Así es que nuevamente Pues un saludito Para todos los que están comentando Que no me acuerdo de todos Que hay algunos Dos o tres de aquí de Santana Igual para mi amigo este En la mañana estuvimos Platicando sobre de eso Por aquí vive Por aquí vive En este costado Por ahí en esa área De aquí Por ahí vive ese señor También Y dice que si me miró Aquí en Santana De arriba El día del rodeo Yo la verdad Como no No se presenta uno a veces Así que se saluda uno Cuando ves que me saludan Mis suscriptores Y me dicen Ey yo soy culano de tal Yo los digo así No los conozco después Los conozco en su persona Lo que tenemos en perfil De nuestro Face Y que me siguen Por los videos ¿Verdad? Pero Yo a veces cuando me dicen Ey soy seguidor suyo Oh vieron que gusto me da Mi raza Se los agradezco De todo corazón A toda la gente Que me dicen esto Y mientras podamos Venir a hacerles Pequeños Posible ver Hay videos que a veces No les gustan Pero como quiera Los hacemos con todo El amor del mundo ¿Me entienden? Entonces que Tenemos que hacerle la lucha De una forma u otra Pero Mientras se pueda Pues hay que hacerlo ¿Verdad? Y hay que poderlo Y lo logrando Y ahorita tienen Una cabalgata Una cabalgata De De trocas Con caballos Que están ahí Con el Kai Kai Ahí se pararon De hace ratito Ahorita que yo venía Venían seis camionetas Con trailas Y con Comida Con ropa Con todo Yo creo esta gente Va para Temastián Esperemos en Dios Que Dios me los bendiga Y me los cuide A todos Los que van para allá A los que llevan Sus troquitas Tirando sus caballos Que van a hacer cabalgata Por allá Llegando posiblemente Pero llevan sus animalitos Y les llevan comida También a los animales Ojalá y Diosito Los bendiga a todos Por ahí están Ahí se miran Que virían las trocas Los vidrios Está la retajila Hasta donde están Los álamos Por ahí parqueados De toda esta gente Que lleva cabalgatas Que van a ir para arriba Si es que Dios Me los cuide a todos Y que lleguen bien Hasta su destino Sin ningún problema Nosotros vamos a cerrar Esta página aquí Con esta gente Trabajadora De aquí de Santana Vamos a cerrar Esta página Con este par de galanes Que tienen poco tiempo Poco tiempo de casados O juntos Porque yo apenas Los he conocido Desde el día que hice El rodeo En La Peña Para acá Así es que También También Dios Me los bendiga Y ojalá Y Dios les dé Les dé vida Y que sigan Que sigan juntos Por mucho tiempo Adiós y bendiciones Para todos Adiós